Yo soy un gran amigo y primo, el señor que está aquí, Alexis Cedeño. ¿Entonces tío de Gustavo? ¿Le gustavo? Sí. ¿Le gustavo? Vamos a ver, se le gusta. ¿Cómo te llamo? ¿A qué decir? Dulce Veneno. Alexis Cedeño. Alexis Cedeño. Tu alegre sonrisa, tus cálidos besos se están convirtiendo en locos anhelos. Tu suave escaricia, tu aroma y tu cuerpo se están convirtiendo en locos anhelos. Y es como morir un poco así. 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 ¡Eso es un poco así! Amén. 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 Amén.